El año pasado vine en mi otra vida, vine como consultor, así que quizás lo escuchaba de otra forma. Hoy, digo, la verdad es que parte de los, primero de todos los planteos o todas las opiniones que he recibido, son temas que veníamos trabajando ya con el Ministro y que estaban en agenda, tanto con el Ministro como lo que ha sido cámaras como es la CAME o la misma CA que de alguna manera nos habían acercado. Pero, digo, esta es una economía, primero es una provincia que tiene un espíritu emprendedor y tiene un entramado empresario muy importante, muy emprendedor, que lo veníamos charlando con el Ministro y con Mayer, que está en la Secretaría de Emprendedores, que él lo conoce mucho más, de alguna manera es muy pujante, muy vibrante y tiene sectores importantes, como es el sector, si querés, yerbatero, el sector del té, que son netamente exportadores. Entonces, estamos trabajando en la cadena, en la mesa forestal y se está trabajando mucho para tratar de mejorar ese sector. Claramente, el año pasado había una problemática muy fuerte con lo que eran las ciudades de frontera. Acordate que el año pasado el atraso del tipo de cambio hacía que el flujo de comercio se desviaba todo para las ciudades de frontera en otros países. Hoy te diría que esa situación que vivíamos el año pasado se ha revertido. Hoy lo que estamos teniendo es un flujo muy fuerte de turistas hacia acá. Eso, de alguna manera, si querés, puso, no en pausa, pero nos está dando un tiempo más como para poder rediscutir lo que era la reglamentación del artículo 10. En su momento era un tema, si querés, muy acuciante. Creo que ahora nos podemos dar un tiempo, junto con las provincias, que estén en la misma situación, como para poder trabajarlo un poco más estructuralmente, pensando que nos dé un marco para que nos permita, de alguna manera, trabajar sobre eso, junto con lo que es un reclamo, si querés, que tiene la región, que ha estado siempre en debate y que en los últimos años no se ha podido avanzar, como es el reclamo también, que es el tema de las zonas francas. Creo que habría que juntar esas dos cuestiones para dar, si querés, primero un trabajo junto con los ministros, que ahora nos vamos a reunir después de esta conferencia, como para empezar a trabajar el tema. Esas leyes, cuando yo estuve ya como ministro este año hablando con la gente del Ministerio de Desenvolvimiento y de Hacienda, realmente son esas leyes que en algún momento se presentan, van quedando en el tiempo, y un día sin que nadie se dé cuenta, se aprueban. Yo creo que a Brasil le pasó eso, era una ley que tenía más de 6 años, que venía dando vueltas y un día se aprobó. Y ha habido muchas demoras. Yo no veo que eso pueda, si querés, reglamentarse y ponerse en mancha antes del 2021, porque hay todo un tema de sistemas, hay mucha resistencia también por parte del Ministerio de Hacienda, por lo menos que había en este momento. Eso no implica que nosotros nos quedemos inactivos, por eso en su momento fue la discusión que habíamos encontrado un atajo a partir de lo que podía ser la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, el hecho también de que haya cambiado el tipo de cambio de alguna manera de un respiro y nos permite quizás, como decía antes, empezar a debatir junto con los Ministros de Producción de las provincias quizás más afectadas por lo que puede ser, estudiar en el marco de una nueva ley de zonas francas. Habló del tipo de cambio. El tipo de cambio pasó el año pasado a los 18 a 40, cuando volvimos a ver las ganancias de 40 ahora, más que se duplicó, ¿por qué eso no logró traducirse? Como si por ahí ocurrió en la elaboración de 2002-2003 en las exportaciones que los datos que estamos viendo de la balanza comercial muestran un aumento muy pequeño, de 1,5%. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que este año tuvimos una sequía muy fuerte que castigó casi al 40% de la producción agropecuaria que en gran parte es exportable, entonces todavía estamos viendo en los valores de las exportaciones una caída importante. Segundo, hasta el mes de mayo, junio, las exportaciones sacando el componente agropecuario estaban creciendo casi al 15%, entonces muchas veces no es solo la ganancia que tenés en el tipo de cambio, sino la volatilidad que la economía, la inestabilidad de la economía. Por eso el hecho de haber tenido en el último mes, haber recuperado la estabilidad, cambiar y las señales que dimos con el nuevo acuerdo con el fondo más la aprobación del presupuesto, nos permiten por lo menos ser bastante optimistas con respecto a la recuperación de lo que va a ser la velocidad del crecimiento de las exportaciones. ¿Vos sabés que las exportaciones no reaccionan mágicamente? En general cuando uno mira entre lo que es el salto o el reacomodamiento del tipo de cambio y la estabilización y el impacto que tiene en las exportaciones tiene por lo menos un lag de 6 a 8 meses, por lo tanto nosotros estamos viendo que este impacto que hemos tenido de reacomodamiento seguramente en los próximos trimestres vamos a ver un dinamismo desde el punto de vista exportador mucho más alto que estamos viendo ahora. El otro elemento importante que hay que tener en cuenta ahí es también lo que está pasando en Brasil. En el primer semestre teníamos un Brasil que venía traccionando bien, la inestabilidad política, la incertidumbre con respecto en ese momento a la campaña electoral hizo que Brasil aflojara su nivel de crecimiento, pensá que se estimaba que este año iba a crecer 3% y creció menos del 1,3, 1,4 cuando termine el año. Las expectativas para el año que viene son favorables con respecto a que el hecho de haber resuelto en forma tranquila, transparente, etc., su proceso electoral, ya tener un presidente, las señales que está dando, da por lo menos todos los analistas están viendo un Brasil creciendo quizás más cerca del 3% este año. Entonces la corrección del tipo de cambio, la corrección de precios relativos, la mejora en Brasil seguramente vamos a ver una dinámica de exportaciones el año que viene muy fuerte. Es una caída en nivel de actividad, cuando comparamos interanualmente es muy fuerte, acuérdate que estamos comparando con el año pasado que teníamos una economía creciendo casi al 3,5%, por lo tanto los datos interanuales son más fuertes. Empezamos a ver en algunos casos, por lo menos estamos estimando que octubre y noviembre son los meses donde estamos llegando al piso de la caída y a partir de ahí podemos ver una recuperación. Hay sectores como el té que le ha ido muy bien este año, yerba mate que ha tenido una buena recuperación, quizás los más flojos que han estado, en términos generales digo, pensando en la provincia, es el tema de la cadena foresto industrial en los cuales ahí estamos trabajando mucho a partir de las mesas sectoriales para tratar de mejorar todos los costos, en especial logística, costos portuarios. Si bien no impacta tanto en el sector muebles de madera que es la parte superior que está más en otras industrias, está un poco afectado, vemos que algodón está teniendo una mejora de precio internacional y hay una mejora de tendencia ahí. Y después el comercio ha sido, si querés, ha tenido dos semestres distintos, un semestre muy bueno, quizás mejor en la primera parte y una caída en el segundo. Esto es lo que estamos observando en términos de actividades. Nosotros en ese sentido pensamos que en general para el año que viene con estas previsiones que tenemos, la economía de emisiones va a haber una recuperación más fuerte. En el gabinete estamos viéndolo con el presidente, los tiempos legislativos se han corrido, nosotros pensábamos que era una ley que tenía fuerte consenso, que de alguna manera podía ser aprobada rápido. Vamos a discutirlo esta semana con el presidente del gabinete a ver qué solución la encontramos con una ley que es tan importante para el sector. Y le decía, en el segundo término, es el tema de la exportación de madera que marcaba recién, digamos una caída bastante importante, también se ha notado, de otros productos. ¿Cómo harán ustedes para tratar de impulsar justamente? ¿Y si en ese marco está, por ejemplo, el uso de la madera o la construcción de vivienda que se había lanzado en su momento de la Nación? Sí, bueno, eso está aprobado. Es más, recién el Ministro cuando fuimos a recorrer el parque industrial me mostraba, había empezado el movimiento de tierras y las bases de una nueva fábrica que se va a instalar en el parque, que vos podés después comentarlo, que se va a dedicar a eso. El hecho de que se haya incluido dentro de lo que son los contratos o la forma es, estamos pensando en un sector que puede crecer fuertemente en los próximos años. Claramente, insisto, la caída de actividad ha impactado en todos los sectores. Trabajar con la cadena nos permite poder encontrar aquellos lugares donde había trabas para que ese sector pudiera de alguna manera en el mercado interno desarrollarse más. Partes se están liberalizando y después seguiremos avanzando con la provincia a ver qué otros instrumentos podemos poner a disposición para ayudarlos a buscar mercados en donde pueda salir. Y creo que ahí hay un tema pendiente que deberemos debatir mucho más seriamente que tiene que ver con la posibilidad de lo que es la compra de tierras para algunas industrias como son papeleras que podrían de alguna manera también instalar. Se parece que tenemos que revisar también esas cuestiones. Lo único de mi parte que usted marcaba en su charla de que las entidades bancarias dan muy poco respaldo, digamos, a la producción en comparación entre Chile y Brasil. Cuando uno mira el sistema bancario argentino, el mercado de capitales es muy chico. En general, cuando vos ves la relación de préstamos sobre el PBI, que es la forma de medir, Brasil debe estar en 60, 70%, Chile está en 80, Estados Unidos está arriba del 90. En Argentina los préstamos sobre el PBI llegaron a ser 9%, 10% en el 2015 sobre el PBI, hoy están entre 13 y 14. ¿Cuáles son las principales cuestiones? Es la inflación. Países que tienen baja inflación durante muchos años tienen mercados de capitales muy amplios. Países que tienen alta inflación durante muchos años tenemos mercados de capitales muy reducidos como pasa en Argentina. Por eso la clave es recuperar el valor de la moneda y es tan crucial el combate a la inflación. En el tablo que preguntaba, ¿para cuándo podríamos esperar tasas de interés más razonables? Bueno, nosotros estamos muy, si querés, estamos muy optimistas con respecto a cómo está evolucionando la economía, queremos ser muy precavidos con respecto a eso. Esa determinación la toma el Banco Central. El Banco Central mira dos cuestiones, uno podría pensar. Una es la estabilidad del tipo de cambio, cómo se maneja el tipo de cambio en el marco de lo que es la banda cambiaria que ha establecido. Y por otro, cuáles son las expectativas inflacionarias que se miden en el REM, que es la encuesta que hace todos los meses el Banco Central. En la medida que veamos o que el Banco Central observe que hay un marco de estabilidad y que la inflación o las expectativas con respecto a la tasa de inflación mensual van a la baja, creo que vamos a ver ahí la posibilidad de que el Banco Central por lo menos pueda empezar a trabajar sobre la tasa de política monetaria de referencia. Dicho esto, también lo que hay que mirar es que si uno mira lo que han sido los canjes de lete de las licitaciones de los últimos dos, el último mes, y el comportamiento del sistema financiero, en el margen la tasa está bajando. Es claro que estamos pasando de tasas muy altas que quizás todavía no impactan en el mercado, en la tasa activa, pero cuando uno mira el mercado nos damos cuenta que empieza a haber cierto, digamos, se empieza a ver un proceso de baja de tasas, por lo menos por ahora en el mercado secundario todavía no ha llegado a las tasas activas. Pero por eso te diría, somos optimistas, pero muy precavidos antes de poner fecha que tiene que ponerla el central.